Miles de personas tuvieron este martes problemas para llegar a la escuela o al trabajo por un paro en el sistema de transporte Vivebus, lo que tiene parcialmente inmovilizada la ciudad. El paro se da luego de que los choferes exigieron el pago de las cuotas en el Infonavit por parte de la Coordinadora de Transporte Colectivo. Miles de usuarios de las rutas alimentadoras del Vivebus esperan en las paradas del camión para poder llegar a su destino. De manera adicional, las estaciones del Vivebus que permanecen en la ruta troncal están cerradas. Los usuarios se encuentran molestos con los choferes y no saben qué va a pasar por sus trabajos a consecuencia de las faltas. El paro del Vivebus se da por el no pago de las cuotas al Infonavit, que es algo que tiene que pagar la empresa CTC. Radio del Vivebus. Radio del Viveus. Radio del Viveus.